Este baile de la Minyamal junto a Rafinha resume lo que fue el partido del Barça este sábado donde el equipo de Hansi Flick logró una de las mayores goleadas de los últimos tiempos El MVP del partido sin duda fue el brasileño Rafinha quien esta jornada además de jugar uno de los mejores partidos de su carrera logró marcar un hack trick El primer triplete del brasileño como futbolista, el propio Rafinha daba ese dato y se mostró muy feliz en el post partido La verdad que estoy muy contento, es el primer hack trick de mi vida, de mi carrera La verdad que estoy muy contento por haber ayudado a mis compañeros a salir con esta victoria Al hack trick de Rafinha se unieron los goles de Lewandowski con De Olme y Ferran Torres Con esta victoria el Barça de Hansi Flick ilusionó a su afición Suman 4 victorias y 13 goles en los primeros 4 partidos de la liga Además el barcelonismo revive una goleada de esta magnitud después de varios años Mr. Chip publicaba los datos de las últimas goleadas del Barça por 7 o más goles y estamos hablando desde hace 8 y 10 años respectivamente La última vez que el Barça ganó con este marcador exacto de 7 a 0 fue el 16 de marzo del 2014 contra el Osasuna en un partido por la liga Cuando el mundo del fútbol ponía los ojos en los galácticos del Madrid En 4 jornadas de la liga el Barça de Hansi Flick se está robando los reflectores en la liga española mientras el equipo de Ancelotti no logra encontrar a sus galácticos en el campo Y nos vamos hasta Inglaterra para contarte de la polémica excursión que sufrió Declan Rice del Arsenal en el empate del equipo de Arteta ante el Brighton Corría el minuto 47 de la segunda mitad Declan Rice protagonizaba esta jugada en la banda Era falta para el Brighton y cuando el jugador va a sacar rápidamente el tiro libre Declan Rice mueve ligeramente el balón a un costado Esta acción provocó la segunda amarilla para el inglés quien salía expulsado en los primeros minutos del segundo tiempo Una cuestionada expulsión que está dando de qué hablar Al equipo de Arteta le complicó demasiado jugar con 10 toda la segunda parte y no pudieron mantener el gol de la victoria De esta manera el Arsenal se deja puntos en casa en una Premier dominada por el City de Guardiola donde no puedes cometer este tipo de fallos Muestra de lo que les digo es el partido de hoy del City venciendo de visita al West Ham con un brutal hat-trick de Erling Haaland El noruego está a un fire en este arranque de temporada marca su segundo hat-trick en la Premier y lo hace de manera consecutiva Lleva 7 goles en apenas 3 partidos de Premier Como no podía ser de otra manera Haaland festejó sus goles haciendo uno de sus míticos festejos que lo hizo en el pasado en el Borussia Dortmund En el césped sentado meditando festejó Haaland su brutal arranque goleador de temporada ¡Gracias! 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 ¡Gracias!